Sí, mañana primero de julio se va a inaugurar la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, pero la pregunta que nos surge en torno a este asunto es, ¿refinar petróleo y obtener sus derivados es negocio? ¿En qué nos metimos los mexicanos con esta nueva refinería? Para hablar sobre este asunto a precio que en la línea telefónica nos tome la comunicación, Diego Díaz, él es investigador del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Estimado Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Cuéntanos, ¿la refinería de Dos Bocas le va a permitir a México tener un sector energético más competitivo? Mira, de entrada es complicado porque este proyecto se ha manejado con una marcada opacidad que no nos impide conocer, por ejemplo, un estudio que se debió de haber hecho antes de iniciar las obras, que es el análisis costo-beneficio. Este estudio nos hubiera permitido a nosotros como mexicanos conocer y los beneficios derivados de la refinería iban a ser o no mayores a los costos en los que incurrimos los contribuyentes. En ese sentido, al no tener este estudio, es difícil saber realmente si va a generar valor o si, por el contrario, va a destruirlo. Lo que te puedo decir es que a partir de los sobrecostos que hemos observado y el propio presidente señaló en una conferencia mañanera la semana pasada que podrían ser entre el 38 y el 50 por ciento y considerando también el desempeño del mercado de combustibles, particularmente de gasolinas y diésel, en un contexto en el que el mundo se está moviendo hacia transporte y vehículos eléctricos, pues es difícil creer que este proyecto va a generar los beneficios que ha prometido el gobierno. Preguntarte, ¿la refinación es negocio o ya comienza a ir en decadencia? Mira, en el caso particular de México y de Pemex, lo que observamos es que entre 2011 y 2021, Pemex Transformación Industrial, que es la subsidiaria encargada del negocio de refinación, ha presentado pérdidas consecutivas cada año en los últimos 11 años y que éstas acumulan un total de 1.3 billones de pesos, 1.3 millones de millones de pesos, y en ese sentido, pues el negocio en México, se podría decir que no es negocio como lo ha planteado el gobierno federal y que es muy probable que esta nueva refinería se opera bajo las condiciones con las que operan las otras seis refinerías que existen ahí, pues probablemente genere pérdidas y probablemente agrave aún más la situación financiera de petróleos mexicanos. Preguntarte finalmente, ¿cuáles son las principales deficiencias que ustedes encontraron en el desarrollo de esta refinería Olmeca? Mira, como te comentaba, el Pemex no presentó un análisis costo-beneficio como por ley tenía que presentarlo, la manifestación de impacto ambiental se presentó de forma extemporánea, es decir, una vez que ya habían iniciado las obras. El caso de negocio de esta refinería, es decir, el proyecto, Pemex lo reservó como información confidencial, que en ese sentido no conocemos aspectos básicos como el costo del proyecto, cuándo realmente va a entrar en operación, porque lo que el presidente va a hacer mañana es inaugurar la etapa de pruebas. Realmente en este momento la refinería no va a procesar petróleo crudo ni va a generar gasolinas y diésel, como se prevé que sea de 340 mil vasiles de petróleo crudo al día. También es un proyecto que su ubicación es propensa a inundaciones, está lejos de los centros de consumo, además la falta de transparencia es un problema que nos impide conocer información. Así que estas son algunas de las deficiencias a lo largo de la construcción de esta refinería. Si bien nos va, ¿cuándo se estima que pueda tener alguna producción? La verdad es que en este momento no es posible saberlo. En el plan de negocios de Pemex se plantea que en 2023, pero realmente no tenemos elementos para decir en tal fecha va a empezar a producir, y sobre todo va a empezar a producir al 100% de su capacidad. Esa es información que desconocemos. Diego, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Muchas gracias, Tare. Gracias, es la voz de Diego Díaz, investigador del INCO. Vaya, vaya berenjenal en el que entramos con este asunto de dos bocas. Y sí, hay en el gobierno ahora dos gigantescas bocas que alimentar. Éramos muchos y parió la abuela. Una de la tarde en punto. Es todo. Adiós. El poder de la verdad. Un plan de negocios. Gracias.